Me da mucho gusto estar el día de hoy nuevamente teniendo la oportunidad de encontrarnos con la empresa de transporte express más grande y más importante de todo el mundo, con FedEx. Yo quiero aquí agradecer y reconocer de manera muy especial a FedEx por seguir confiando en el Estado de México. Y hoy hemos realizado este esfuerzo que duplica su capacidad, además de disminuir sus tiempos, por lo que me platicaban hace un momento, en cerca de un 30%, gracias al esfuerzo de esta nueva inversión de más de 24 millones de dólares que se invierte en este aeropuerto y también, por supuesto, gracias al talento y la mano de obra de quienes forman parte de esta importante empresa. Nuestro mayor reconocimiento a los trabajadores de FedEx. Muchas felicidades. Gracias.